Hola, muy buenas, soy Raúl Cerezo, soy el co-director de Cara Oscura, Dark Face, un cortometraje que habéis tenido el buen criterio de seleccionarlo para el festival de René, vuestro festival, del cual estamos muy contentos de participar. Es un festival muy mítico, que nos gusta mucho y nos hace mucha ilusión. Bueno, yo también lo coproduzco, soy Raúl Cerezo, co-director coproductor de Cara Oscura. Realmente, bueno, a mí no me suelen gustar mucho los encargos, pero este cortometraje fue un encargo que no tuve problema en hacer porque ya había trabajado, había producido Miedos, un cortometraje de mucho éxito de Germán Sancho, que dirigía El solitario. Tenemos muy buena relación y, bueno, y él me vino, como hubo una muy buena relación de productor-director, me vino a decir que si lo quería co-dirigir con él, que era la oscura, y cuando vi la historia y me dejaron que participara en ella, y, bueno, hicimos un proceso tan bonito, la verdad es que al final sí que me animé y ha sido una experiencia muy bonita. Es un cortometraje que está yendo muy bien, muy bien. Bueno, yo sí, yo me dedico, debo ser la persona que tiene el dudoso título u honor de ser la persona que más cortos ha hecho. He hecho 113 cortos, he participado en la producción de 113 cortos, he estado hoy en la dirección de casi 10, y, bueno, este cortometraje es uno de esos cortometrajes especiales de género que te dan muchas alegrías. Realmente lo que hicimos es jugar con la leyenda, de construir la leyenda, jugar con la ambigüedad de las leyendas, de la creencia, ¿no? De si crees esto, no crees, realmente hacia donde vamos. Jugamos mucho con los niños protagonistas, pero hay una cosa que nos da mucha pena en el cine de terror, es que cuando hay un niño protagonista no se le puede tocar, y eso es una cosa que no queríamos ocurrir aquí, sino que fuera un cortometraje de niños adulto, y eso era importante. También jugamos con el terror de la abuela, yo soy muy fan del terror de los abuelos, de ese Portage 2, de hecho, yo he dirigido dos películas, he codirigido con Fernando González Gómez dos películas, hace nada, que son La pasajera y viejos, The passenger and the elderly, y de elderly habla toda, está dedicada toda hacia el terror anciano. Pues en Cara Oscura no renunciamos a jugar con el terror de la abuela, también jugando con la ambigüedad. Nuestras influencias serían sobre todo John Carpenter, sobre todo hemos jugado con el Lampling de Spielberg, llevándolo hacia el terror. Bueno, realmente no me gusta hablar mucho de influencias porque, aunque las tienes, no es algo que tuviéramos en Cara Oscura muy presente, que queremos hacer un corto cortito y al pie, somos muy amantes del corto contundente de pocos minutos, muy directo y con un impacto final. Es uno de esos cortos experiencia, de lo que trata sobre todo, aparte de jugar con la leyenda al estilo, aunque tampoco es una influencia de Guillermo del Toro, lo que quiere es daros una experiencia terrorífica, jugar con las componentes cinematográficas un poco para que os metáis en la historia y paséis un buen mal rato, eso sobre todo. Es un corto que os aseguro que si sabéis el final y lo veis otra vez, vais a disfrutar mucho porque nos suele gustar el segundo visionado con diferentes significados, ya entendéis por qué. Y bueno, la verdad es que al público lo único que le puedo decir es que esté muy atento, muy atento de lo que ve, pero sobre todo de lo que escucha desde que empieza el corto. Por favor, estad muy atentos. Y bueno, aquí en España las tradiciones de pueblos, desgraciadamente, matan a veces a personas y matan mucho a animales. Entonces, esto de juntar la tradición con la sangre, desgraciadamente, nos viene de raza y nos costaba mucho ponerlo en un cortometraje. Bueno, en mis próximos proyectos estoy trabajando en posibles futuras películas, en algún corto y la verdad es que no paro y estoy muy contento de cómo van las cosas. Así que, bueno, espero que lo disfrutéis, queridos... querido público de René, espero que lo disfrutéis y que lo paséis mal. Espero que os marque y espero que, bueno, pues que esto os dé secuelas, os dé secuelas físicas, pero eso significa que el corto habrá funcionado.